Muy amable, es una oportunidad muy grata. Distinguidas autoridades ambientales de los gobiernos hermanos de Colombia. ¿Cómo? ¿Pero el audio está funcionando? ¿No funciona? Sí, funciona. Siga, por favor. Perdón. Como dije, siempre hay un problema técnico, pero espero que me estén escuchando ahora. Sí, muy bien. Sí, siempre hay un problema técnico, pero es un detalle, siempre ocurre, no es grave. Distinguidas autoridades ambientales de los gobiernos hermanos de Colombia, Perú y de Chile, estimados ministros, representantes de gremios mineros en la región, representantes de la cooperación internacional y apreciados colegas de la GIZ en Colombia y Chile, señoras y señores. Como representante del gobierno alemán en Colombia, quiero darles la bienvenida y agradecer por estar conectados el día de hoy para dialogar y, ¿por qué no decirlo?, para aprender de este novedoso tema de convocatoria relacionado a la minería en contexto de cambio climático. Saludamos especialmente a los organizadores del AMI por haber abierto este espacio innovador, un espacio para articular experiencias regionales en minería climáticamente amigable, desde los ámbitos del desarrollo y ejercicio de políticas públicas, pero también desde la aplicación de tecnologías en empresas comprometidas con el ambiente y la sociedad. Quiero comenzar enalteciendo las nuevas políticas públicas de Colombia y su claro deseo de descarbonizar su economía en las próximas décadas. Específicamente quiero mencionar el compromiso colombianas ante el Acuerdo Internacional de París de 2015 con el fin de encaminar al mundo hacia el desarrollo sostenible. El gobierno del presidente Duque apuesta a reducir en 51% la emisión de gases de efecto invernadero para 2030 e incluso hacer carbono neutral al 2050. Todo eso en el marco de la actualización de su documento de contribución determinada a nivel nacional. Esta decisión sin duda convierte a Colombia en un país líder para enfrentar los problemas globales del cambio climático. Desde el gobierno alemán saludamos esta decisión que al mismo tiempo mantiene el compromiso de nuestra cooperación bilateral. Para el año 2035 el gobierno alemán decidió abandonar la producción energética a base de carbón. Esto se dio de acuerdo con muchos otros países dentro y fuera de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático. Ya se siente el efecto en nuestras importaciones de carbón. Han venido disminuyendo significativamente las exportaciones de carbón desde Colombia hacia Alemania y esta tendencia será continua. La lucha contra el cambio climático es una tarea global. Colombia y otros países se han comprometido con esta misma lucha. La rápida transición del uso del carbón hacia las energías renovables también es importante para Colombia. Por un lado, exportaciones de carbón se volverán más difíciles. Por otro lado, surgirán puestos de trabajo alternativos en la generación de energía limpia. Para llegar a cumplir sus metas, Colombia está asumiendo nuevos retos encaminados hacia la transición energética, el transporte limpio, a convertir a los sectores industriales, mineros y energéticos en motores de producción y conservación de nuestros recursos. En estos y otros temas, la cooperación técnica alemana tiene una experiencia de más de 50 años de trabajo conjunto con el gobierno de Colombia. El proyecto de materias primas y clima promotor de esta mesa de diálogo se inscribe en el pilar de cooperación relacionado a los temas ambientales y de cambio climático. Eso junto a otros 14 programas y proyectos que en su conjunto suman un monto de cooperación de alrededor de 60 millones de euros. En temas mineros, en Latinoamérica además de Colombia cooperamos con Chile, con Perú, Ecuador y Bolivia. El caso específico de nuestro proyecto de materias primas y clima ejecutado en Colombia y Chile es un proyecto muy innovador, único en nuestro portafolio internacional, por combinar ambos sectores de importancia internacional como lo son el clima y la extracción minera, que es la meta de este proyecto. Se trata de desarrollar políticas y apoyar acciones públicas y privadas hacia una manera más responsable con el ambiente y la sociedad. Al respecto, quisiera mencionar brevemente que en mi país, en Alemania, se prepara en la actualidad una ley de debida diligencia, se llama así, en materia de derechos humanos en consonancia con la Agenda 2030 de Sostenibilidad. Esta ley, que entrará en vigor en 2023, busca proteger los derechos humanos de los productores en las cadenas transnacionales de valor. En otras palabras, la ley quiere acabar con productos importados a muy bajo precio comercial que en verdad tienen costos sociales muy altos en los países productores. O sea, es una buena noticia para productores en el mundo que participan en las cadenas de suministro y valor añadido. Las empresas alemanes y leyes similares están en vigor en Francia y a nivel europeo van a tener que demostrar en el futuro que sus proveedores a nivel mundial respetan estándares mínimos de derechos humanos y pago justo a sus trabajadores. Esta ley se limita solo a la protección de derechos humanos, pero también asuntos relativos al clima y al medio ambiente pueden ser abordados por ella cuando de forma indirecta se vean amenazados derechos humanos, como por ejemplo el acceso al agua o la conservación de los medios de subsistencia de las personas. ¿Qué significa todo eso para este continente? Para las empresas latinoamericanas, muchas de las cuales tienen regulaciones vinculantes sobre derechos humanos en sus programas de compliance, el cumplimiento de estos estándares mínimos no será difícil. Y por lo tanto, esta legislación debe ser vista como una ventaja competitiva de Colombia frente a empresas de otras regiones y continentes. Como dije, el cumplimiento de esta normativa fortalecerá a futuro las relaciones comerciales no solo con Alemania, sino también con otros países dentro y fuera de la Unión Europea, pues otros países como Francia, Reino Unido, Austria, Canadá y Países Bajos han aprobado o están discutiendo legislaciones similares. En este punto quiero agradecer a nuestras contrapartes políticas en Colombia, como son el ministro de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en Chile el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética. Mi agradecimiento va también a las 17 empresas mineras que han decidido ser parte de esta transformación minera comprometidas en cumplir normas y acuerdos ambientales nacionales e internacionales. A todos los participantes aquí reunidos les deseo un interesante intercambio de experiencias y les motivo a aprovechar al máximo tanto de las presentaciones técnicas como de las discusiones políticas en esta mesa de minería y cambio climático. El mundo está cambiando y lo mismo se puede decir de las reglas del comienzo mundial. Se trata de manejar este cambio, aprovecharlo y sobre todo empezar hoy. En este sentido quería pedirles de mirar hacia las oportunidades. Hay muchas y Colombia tiene un potencial enorme en el tema. Alemania junto con otros países acompañará a Colombia en este esfuerzo. Por eso, muchas gracias por el espacio ofrecido y su atención.